Bueno, pues como estábamos viendo en el apartado D, decíamos que los beneficios iban a ser positivos, negativos o nulos dependiendo de qué precio vendamos. Serán positivos si se cumple que el coste marginal supere al coste total medio. Si supera el coste total medio, eso quiere decir que el precio que teníamos, que lo hemos calculado en los apartados anteriores, sería mayor que 3,8. Esto se calculó en el apartado C. Entonces el beneficio va a ser positivo siempre que el precio de mercado sea mayor a 3,8. El beneficio va a ser cero si se cumple que el coste marginal es igual al coste total medio y esto ocurre justo en ese punto donde el precio es exactamente igual a 3,8. Y el beneficio va a ser negativo o habrá pérdida siempre que el coste marginal esté por debajo del coste total medio y eso ocurrirá siempre que el precio esté por debajo de ese precio que hemos calculado en el apartado C, que sería 3,8. Y aquí he añadido un gráfico para mostrar un poco cuál sería la situación, más o menos. Decíamos que el precio que había con la situación inicial era de 5 unidades monetarias. Cuando se vendía 5 unidades monetarias, cada una de las empresas vendía 500 unidades de producto. Entonces esa situación supondría, como hemos calculado, que habían beneficios. Yo aquí los he representado así, pero bueno, más o menos. Habría beneficios porque esta curva de coste marginal en el punto donde es igual al precio de 5 estaría por encima del coste total medio. Como supera el coste total medio quiere decir que estoy cubriendo todos mis costes y estoy ganando algo más. Por eso se representa así por encima de la curva de coste total medio. En el punto donde el precio se iguala con 3,8 sería cuando los beneficios son nulos. Es porque el coste marginal en ese punto pasa por el mínimo de la curva de coste total medio. Y en el último punto que hemos calculado, a ver aquí no se ve bien porque al final como no veo tantas veces la curva, sería así. En ese punto donde la curva de coste variable medio se iguala con el mínimo de la de coste marginal, pues tendríamos que el precio es cero. A partir de que el precio sea cero ya la empresa no va a vender porque no va a cubrir ni siquiera sus costes variables. Como decíamos en el corto plazo no le interesa producir desde ese punto hacia abajo. Aquí casualmente ha coincidido la curva de coste variable medio con la de coste marginal, pero no es lo normal. Es porque llevo un rato dándole vueltas a la gráfica a ver si la podía pintar un poco mejor y se nos ha quedado así. Bueno, eso sería el ejercicio 5. Ahora vamos al ejercicio 6. En el ejercicio 6 nos pedían, suponga que la función de producción de una empresa es q igual a 9 por x elevado a 1 medio. La x está elevado a 1 medio. A corto plazo nos dicen, nos dan la función de producción a corto plazo. Dicen periodo en el que hay unos costes fijos de 1.000 euros, ya nos están dando cuáles son los costes fijos. Y esa x que tenemos en la función de producción es el factor variable cuyo coste es de 4.000 euros por unidad. Es decir, me están dando la función de producción de una empresa en concreto en el corto plazo. No me están dando datos de demanda ni de oferta, sino de la función de producción de una empresa a corto plazo donde esa x sería el factor variable. Por ejemplo, podría ser el trabajo, la cantidad de trabajadores que contrata y el coste de contratar a cada trabajador sería 4.000 euros por trabajador. Sería lo que le pagaríamos a cada trabajador o al factor variable, que vamos a suponer que es el trabajo. Entonces ahora nos preguntan en el apartado A, ¿cuál es el coste total de producir la cantidad q? Es decir, ¿cuánto le costará a esta empresa? ¿Cuál será su coste total de producir la cantidad q? Es decir, lo que tenemos que hallar es identificar la función de coste total que no me la dan. Yo tengo que hallar la función de coste total. Me están dando costes fijos, me faltaría calcular cuál es la parte variable de esa función de coste total. Bueno, los costes totales, como estamos diciendo, de producir una cantidad se calcula multiplicando el número de factores que utilizamos por el precio de esos factores. Estos serían los costes variables, es decir, van a tener una parte de costes variables y una parte de costes fijos. Los costes fijos ya me los dan, nos dicen que son 1.000 euros y los costes variables se calculan multiplicando el número de trabajadores o de factor variable por el salario que le paga a cada uno de esos trabajadores o el precio de esos factores variables. Por lo tanto, el precio lo tengo porque es el salario que le voy a pagar a esos trabajadores, 4.000 euros por trabajador y ahora tengo que calcular a cuántos trabajadores voy a contratar. Eso lo puedo despejar de la función de producción, para que se me quede todo en función de q, la cantidad que voy a producir y ya tendríamos la función de coste. Por lo tanto, de esta ecuación de la función de producción del enunciado vamos a extraer el valor de x, ¿vale? Para sustituirlo aquí. Elevamos todo al cuadrado, es decir, cojo toda la función de producción, elevo q al cuadrado, 9 al cuadrado, x elevado a un medio, lo elevo al cuadrado también, todo esto para despejar la x. Y se me queda q al cuadrado igual a 81 por x elevado a un medio elevado a 2 sería igual a x. Le despejo la x y se me queda que la x, es decir, que la cantidad de factor variable es igual a, pues depende del número de unidades de producto yo produzca, es decir, depende de q al cuadrado partido por 81. Esto lo sustituyo en la función de coste total y me va a dar, si el precio es 4.000 y la cantidad de trabajadores que voy a contratar, pues depende de q al cuadrado entre 81. El coste fijo es 1.000, sustituyo todos estos datos que ya tengo en la función de coste total y me da 4.000, que es el precio de x, multiplicado por q al cuadrado entre 81, que es lo que valdría x más 1.000 y esto va a ser mi función de costes totales, ¿vale? Otra forma de representar esto, que la verdad es que lo podría haber puesto, sería esto que tenemos aquí, es lo mismo que decir costes totales es igual al salario por el número de trabajadores. Entonces el salario en inglés se pronuncia wage, si lo multiplicamos por el número de trabajadores, por el número de trabajadores, ¿vale? Sería el factor trabajo y la parte de los costes fijos, el precio del capital, que normalmente se le llama r, multiplicado por el número de unidades de capital que voy a usar, ¿vale? Esta sería la fórmula alternativa, esta que acabamos de escribir, solo que el precio, en nuestro caso, lo hemos llamado px, podría ser salario, w, y la x la hemos llamado, perdón, el número de trabajadores que es l lo hemos llamado x, pero si nos hubieran puesto una l aquí también nos valdría, ¿vale? Por otra parte, lo que, o sea, el producto de multiplicar r por k ya nos lo dan, que serían 1000, ¿vale? Pero puede ser que nos lo den por separado y lo tenemos que calcular. Bueno, nos habíamos quedado más o menos por aquí. Ya tenemos lo que valen los costes, la función de costes totales. La función de coste total, por supuesto, tiene que estar en función de, valga la redundancia, de q al cuadrado. ¿Cuánto me va a costar producir? Pues depende del número de unidades que produzcas, depende del número de qs que produzcas. Ya tenemos la función de coste total. Ahora, en el apartado B nos dicen, formule la ecuación de la curva de oferta. Bueno, nosotros sabemos que las empresas que operan en un mercado van a decidir operar en el corto plazo siempre que cubran sus costes variables medios, es decir, que el punto de cierre en el corto plazo se hallaba en esa parte de la gráfica donde el coste marginal se iguala al coste variable medio, ¿vale? Y de ahí hacia arriba voy a poder producir. Voy a producir siempre que mi curva de coste marginal se iguale y supere a la curva de costes variables medios, porque por lo menos tengo que tener cubiertos esos costes variables, aunque esté teniendo pérdidas en el corto plazo. Esto quiere decir que la curva de oferta, que lo que va a ofertar la empresa, va a coincidir con la parte ascendente de la curva de coste marginal, siempre que el coste marginal sea igual al coste variable medio. Vamos a ver si tenemos suerte. Aquí tengo la diapositiva abierta. En el tema 3, de lo que estamos hablando, es de esta diapositiva. Es decir, aquí teníais que el punto de cierre estaría allí donde es igual al coste variable medio y el coste marginal, y que a partir de ahí lo que yo ofertaría sería exactamente, coincidiría con la curva de coste marginal, ¿vale? La curva de oferta a partir de ahí. Y desde este punto hacia abajo, ofertaré cero. O sea, todo esto también formaría parte de la curva de oferta de mi empresa. Y también lo tengo que tener en cuenta cuando esté haciendo los ejercicios. Por lo tanto, la curva de oferta de mi empresa, como hemos dicho, coincide con esa parte ascendente de la curva de coste marginal, siempre que el coste marginal sea mayor o igual que el coste variable medio. Y lo que tengo que hacer entonces es calcular cuáles son los costes marginales para esta empresa. Lo puedo calcular a partir de esa función de costes totales que he hallado en el apartado A, ¿vale? O sea, cojo la función de costes totales y la he calculado bien, y lo que hago es hallar el coste marginal a partir de esa función de coste total, simplemente derivando la función de coste total con respecto a Q. Si yo derivo todo esto con respecto a Q, me quedaría 2 por 4000 por Q entre 81 más 0, ¿vale? Lo que es lo mismo, 8000Q entre 81. Ahora calculo los costes variables medios, cojo la función de costes variables, que la tengo, y la divido entre Q. La función de costes variables pues sería coger la parte variable de la función de coste total, porque esta otra parte es coste fijo, ¿vale? Entonces cojo esa parte variable, la divido entre Q, y me queda 4000 por Q entre 81. Estos serán los costes variables medios. Y ahora lo que tengo que hacer es igualar ambas ecuaciones, la de coste marginal y la de coste variable medio, para despejar Q. El coste marginal, como hemos dicho, tiene que ser mayor o igual que el coste variable medio, ¿vale? Si yo despejo todo esto, lo paso todo al otro lado, al final está todo multiplicando por Q, se me queda que la cantidad tiene que ser positiva o igual a 0, ¿vale? Para que esta empresa decida producir en el corto plazo. Está ocurriendo lo mismo que en el ejercicio anterior. Hay el precio. Pues cuando la cantidad tiene que ser positiva, si yo sustituyo eso en el coste marginal, si la cantidad tiene que ser positiva, el coste marginal tiene que ser positivo o igual a 0. Por lo tanto, el precio tiene que ser positivo o igual a 0, ¿vale? Para que se cumpla que estamos en ese punto de cierre. La empresa va a producir, por lo tanto, a cualquier precio positivo. Pero aún no hemos hallado la curva de oferta, ¿vale? Yo ya sé que va a producir a cualquier precio positivo, pero tengo que saber también cuál es la curva de oferta. Pues lo que hago es igualar el precio a la función de coste marginal, porque sé que va a producir a partir de ese punto, donde el precio sea mayor o igual a 0, lo igualo y despejo la Q. Al despejar la Q, ya estoy hallando la curva de oferta, porque la curva de oferta es Q en función del precio. Si os lo dejáis así, es decir, si ponéis P igual a coste marginal, no estaréis hallando la función de oferta, ¿vale? Porque la función de oferta es cantidad ofertada en función del precio. Tengo que despejar la Q. Despejo la Q y ahora sí tengo la función de oferta de la empresa. La empresa va a ofertar 81 por el precio entre 8.000, siempre que el precio sea mayor o igual a 0. En el caso de que nos hubiera salido un precio positivo, una cantidad de cierre que fuera distinta de 0, pues tendríamos que calcular también qué va a ocurrir por debajo de ese precio. Imaginaros que el precio de cierre fuera de 3 unidades. Pues por debajo de ese precio tendría yo que poner que la empresa va a ofertar 0 unidades, y a partir de 3 unidades monetarias va a ofertar X unidades de producto. Ahora en el apartado C nos dicen si el precio es de 1.000 euros, ¿cuántas unidades producirá la empresa? ¿Cuál es el nivel de beneficios? E ilustre su respuesta en un gráfico de la curva de costes. Pues nos dicen si el precio es 1.000, ¿la empresa va a producir cuánto? Pues lo calculo, cojo la curva de oferta que he calculado aquí en el apartado anterior, 81P entre 8.000, sustituyo donde pone P, pongo ese precio que me dan, y sé que la empresa va a producir 10 con 125 unidades. ¿Los beneficios se van a calcular? Pues con la fórmula que ya sabemos, ingresos totales menos costes totales, los ingresos son precio por cantidad, y los costes totales los cogemos de la función que hemos calculado en el apartado A, el precio, 1.000 por la cantidad, 10 con 125, menos 4.000, 10 con 125 al cuadrado, que es la cantidad, entre 81 más 1.000, todo esto, si lo calculamos nos da que el beneficio es positivo, y es de 4.062,5. ¿Vale? Tenemos beneficios positivos en este caso. Bueno, como los beneficios son positivos, quiere decir que al representar gráficamente, que es lo que nos están pidiendo, ilustre su respuesta a un gráfico de la curva de costes, el punto donde cortan el precio y el coste marginal, se produce en ese punto una cantidad de 10 con 125 unidades, y además la curva de coste marginal, como los beneficios son positivos, sabemos que la curva de coste marginal se tiene que encontrar por encima de la curva de coste total medio, para que represente que hemos superado los costes totales medios, que los hemos cubierto completamente, y que estamos obteniendo beneficios. Vale, esto lo tenéis en los ejercicios resueltos, tenéis la gráfica, no es necesario que la repitamos, pero bueno, la vamos a echar un vistazo un poco por encima, si no está a tiempo, aquí me parece que estaba. Vale. Sería esta gráfica, ¿vale? que tenéis aquí. A ese precio de 1000, la curva que tenéis de coste marginal está por encima de la de coste total medio, ¿vale?